¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver cómo lanzar un paracaídas o cualquier otro tipo de carga desde un drone. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces veamos las configuraciones que debemos hacer en nuestra tarjeta controladora de vuelo. En una configuración normal siempre utilizamos de la salida del 1 al 4, pero en este caso debemos hacer una modificación porque al activar una opción en el Betaflight que va a configurar el servo, nos va a quitar las primeras dos entradas y va a utilizar del 3 al 6 para poder controlar los controladores de velocidad o ESC. Entonces vamos a cambiar o correr todos los conectores de los ESC, dos canales más allá y yo voy a usar el canal número 2 para alimentar nuestro receptor y nos queda libre el canal número 1 para nuestro servo. Vamos ahora a configurar el canal que vamos a usar para manejar este servo y voy a utilizar en este caso un Taranis. Vamos a ir a la parte de Mixers y luego vamos a ingresar un nuevo mix. Vamos a colocarle un nombre y luego vamos a seleccionar el switch que vamos a tener como entrada. Luego de esto ya estamos listos, simplemente hemos ingresado un switch como algo que va a manejar esa salida. Ahora vamos a conectar nuestra tarjeta o el drone a el Betaflight, verificamos la conexión y vamos a activar esta opción que dice Enable Expert Mode. Esto nos va a permitir ingresar a ciertas configuraciones que no podemos en el modo normal. Luego de eso vamos a configuración y vamos a activar el Servo Tilt. Al activar la opción de Servo Tilt es lo que va a modificar las salidas. Las dos primeras para salidas de Servo y las otras cuatro para los ESCs. También está otra opción que dice Channel Forwarding. Hay poca documentación sobre esto así que tampoco encontré nada en internet sobre el tema. Así que dejamos eso y le damos Save and Reboot para guardar y reiniciar. Luego nos vamos al radio y verificamos cuál canal es el que nos maneja el switch que habíamos configurado anteriormente y aquí vemos que es el auxiliar número 3. Al saber que es el auxiliar número 3 entonces nos vamos a Servos y aquí en la salida número 0 que sería la 1 vamos a activar el auxiliar 3. Guardamos y una vez hecho esto podemos conectar nuestro Servo en esa salida. Si lo hacen antes corren el riesgo de que el Servo se dañe porque comienza a mandar señales muy fuertes y el Servo se puede quemar. Entonces ya nos salimos del Betaflight y ahora podemos probar nuestro Servo conectando una batería y vamos a probar el switch y aquí vemos cómo funciona. Esto nos va a permitir sujetar una banda elástica por ejemplo o pueden también hacer otro tipo de mecanismo que va a liberar el paracaídas o la carga que tengan allí cuando activemos el switch. Lo que van a notar es que al rotar el drone de adelante para atrás el Servo se va a mover también cuando esté activado porque recuerden que esto está hecho para contrarrestar los movimientos del drone a la cámara haciendo que la cámara esté siempre estable pero siempre y cuando tengan el drone en nivelado o en un ángulo que les permita activar el mecanismo no va a pasar nada el Servo siempre va a funcionar y así es como pueden hacer este mecanismo. Los dejo con el resto del vídeo para que disfruten del lanzamiento de paracaídas y también el lanzamiento de un avión de madera balsa desde el drone. ¡Gracias! 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 ...6 flexibility. Espero que hayan disfrutado del video y recuerden suscribirse para no perderse de ninguno de los proyectos que están por venir. Algo que me ayuda bastante a continuar haciendo estos videos son los likes. Así que deja un like si te gustó y nos vemos en un próximo proyecto.